Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo una vez más al canal. Bueno, en el vídeo de hoy voy a intentar dar con la multiherramienta, aquí veis algunas, EDC ideal, multiherramienta para EDC para el día a día. Y antes de seguir con el vídeo y para empezar, puntualizar. Ya lo hemos dicho muchas veces, para cada uno el EDC es un mundo, el EDC es un mundo para cada uno, tiene su situación, su ámbito en el que va a estar, en el que no va a estar. Lo mismo un EDC, yo que sé, de trabajo, industrial, en el cual necesites una herramienta más potente, un EDC urbanita para el día a día en un entorno urbano, en un entorno rural. Bueno, lo que vamos a buscar hoy, o lo que voy a intentar buscar hoy es la multiherramienta EDC ideal para mí, para lo que yo suelo hacer, que entiendo que puede servirle a mucha gente en un entorno urbano. Y bueno, pues creo que debería tener ciertas características. Debe ser ligera o relativamente ligera, sabiendo que, claro, esto no va a pesar 50 gramos. Entonces ya tiene un tamaño, un peso importante. Entonces, si nos atenemos a peso y a tamaño, tiene que ser ligera y compacta, estos dos tanques de aquí, pues los tenemos que descartar. Ledenman Surge y la de Ledenman Swiss Tool, pues estos son dos tanques, dos pesos pesados. Son dos multiherramientas muy, muy buenas. A mí me gusta bastante más esta que la Surge. Entonces, estas directamente las descarto, por eso. Después, si buscamos que sea compacta, que sea ligera, pues tenemos la gama baja de Ledenman, que sabemos que hay al menos tres, que yo recuerdo, la Wisman, la SIDECI y la REF. Pero yo, esta, la verdad es que cumpliría muy bien. Ya, oda, anicate, hoja de corte, tijeras, que serían los usos que están ahí, clip, oye, pues bien. Pero luego estos usos, este uso yo apenas le uso. Esta lima, si necesitas una lima, esto es anecdótico. Vale, aquí lleva un destornillador. El abre paquetes, aquí te gasta el espacio que ocupa esta función. Y lo único que tiene, lo único que tienes es un abre paquetes. Bueno, aquí lleva dos destornilladores, un filis y un plano. No sé si aquí le podríamos acoplar un porta bits para añadirle más puntas. Y luego el problema de esta multiherramienta es que las tijeras, pues no me gustan nada. Tiene su hoja, apertura una mano, una hoja muy chiquitilla, filo misto. Vale, bien. Pero las tijeras estas no van, no van, no van muy finas. No me terminaron de gustar. Uso, uso esta multiherramienta. Obviamente que la uso, es que mirad. Estas tijeras no están muy bien. Bien, entonces pues esta la descarto también. No está nada mal, de calidad no va mal. Para ser de la gama baja del Ederman. Es compacta. Si nos vamos al peso. Son 182 gramos. Pues no está mal. 189. Bueno, 190 pongamos. Bueno, bien. Pero ya os digo, la descarto por eso. Y entonces, pues nos pondríamos en la tesitura de elegir una de estas cuatro. Porque son un tamaño intermedio, no son pequeñitas. Porque bueno, luego podríamos ir a cositas de este tipo. Pero esto yo lo descarto también. Entonces digamos que estas están a caballo. Entre un tanque y una chiquitilla. Un tamaño intermedio que yo creo que sí que puede ser interesante para llevar en nuestro día a día. Si, pues bueno, nuestro entorno y nuestros gustos nos lo permite, podríamos decir. ¿Cuáles tenemos? Pues el Ederman Wave. Yo esta para EDC, sí, habrá gente que la lleve todo el día encima, sí, perfecto. La descarto por el tema del peso. Nos vamos a 243 gramazos. Tiene muchas funciones. Es sin duda la multirramienta será el top ventas del Ederman seguramente. Dos hojas, lima, van muy bien. Sierra para madera. Los alicates, las funciones internas, las tijeritas. Pero bueno, pues esta multirramienta yo creo que le falta el punzón. Y para un entorno urbano, pues la sierra de madera, pues creo que le sobra. Entonces es añadirle peso y funciones que quizá no vayamos a utilizar en un entorno estrictamente urbano. Oye, que si llevas la sierra de madera te puede servir en un momento dado y la puedes necesitar y va a ser la función de lujo. Pero la falta de punzón, pues acusa a esta multirramienta para eso que os digo. Entonces tendríamos estas tres. Victorinoz Spirit, bueno, esta es una muy buena opción. Todos los usos están en la parte externa. Simplemente la tendríamos que abrir para los alicates. Es muy, muy cómoda. Con esta forma muy redondeada. Victorinoz hace las multirramientas mucho más redondeadas que Lederman. Lleva tijeras. Lo que pasa es que estas tijeras, pues bueno, son muy, muy toscas. Son, la apertura no es muy grande. Abren hasta ahí, lo que puedas meter ahí bien. Y luego tienen unas hojas muy gruesas y para cosas finitas. Cortarte una uña, por ejemplo, pues no va todo lo bien que debería. Eso sí, lo que entra aquí lo corta. Eso lo tengo yo más que he comprobado. Luego, pues bueno, la hoja de corte en esta. Pues es muy urbanita. Y eso sería un plus. Pero claro, el tamaño, el tamaño, el peso, va un poco en el mismo sentido que la Wave. ¿Qué te ocurre? 211, no está normal. Y luego, pues pasaría a estas dos. Lederman Rivas, que esta la he estado usando mucho en eso que os digo, en el EDC, en el día a día. Esta está muy bien. Es una multiherramienta muy compacta y que lleva muchas funciones. Sierra para madera. Sierra perlada con pied de oveja. Un Philips. Y aquí sí que podemos meter un adaptador de puntas hexagonales, si necesitamos más. Y llevar aparte, pues. La brelatas y tal. Esto es una función que le siguen incluyendo. Bueno, pelacables, yo que sé. Lima, otra hoja de corte con punta y filo liso. Y luego por aquí, pues tres elementos. Punzón, muy importante, si me gusta que tenga punzón. Y dos destornilladores planos. Este más pequeñito y este más ancho y más grueso. Que este, muchas veces, pues lo usamos de palanca, yo por lo menos. Y nos tiene un añadido esta de la anilla. Para, pues, para ponerle una rabiza. Y que nos sea más cómoda de meter y sacar de algún bolsillo, de alguna parte de... De alguna funda del cinturón o lo que sea. Eso la Wave también lo añade. La Spirit, no. Hay mucha gente que le pone aquí una rabicita y tira de ella por aquí. Y luego, una vez que estás usando los alicates, pues esa rabiza quedará aquí. Y no sé hasta qué punto eso puede llegar a ser... A molestar en el resto de usos. Pero bueno, estas dos, pues tienen anilla. Y pasamos a la que yo creo, o para mí, sí que sería la... La Lederman... La Lederman... La multireramienta EDC Ideal. Al menos es lo que yo ando haciendo. Y es la Lederman Curl. Hemos visto hace muy poco, pues, revisión e impresiones de esta multireramienta. Lederman Curl. Peso. De peso no anda mal. No anda mal me refiero que pesa. A ver, porque esta no la hemos pesado. La Rebar. Esta pesa menos, eh. 186. Y esta... 199. La más ligerita sería esta. Porque estas habíamos dicho que pesaban más. 209. Pues mira. Esta no va muy... Muy mal encaminada. Entre estas dos hay poco. Y de estas opciones sí que la más pesada era la Wave. Pero lleva más... Casi más usos. Aunque bueno, con la Spirit andan de la mano. Pero esta es muy compacta. Aunque es más pesada, es compacta. Y... Y yo creo que engloba unas funciones, pues, que es un poquito un compendio. Lleva solamente una hoja. No lleva sierra para madera. Pero bueno, lleva tijeras. Lleva punzón. Lleva clip. El clip, pues, si le quitamos, porque no nos haga falta. Pues, le restaremos peso y volumen. Lleva portavits. Y podríamos ampliar poniéndole todas las puntas que queramos. Sin necesidad de adaptadores ni nada. Simplemente llevando las puntas. Ya está el portavits ahí. Sigue llevando esta función. Que a mí no... No me termina de decir, pues, bueno. Abre latas, si es que abre latas hoy en día. Y abre chapas y tal. Bueno. Se le puede dar cualquier otro uso. Pero para hacer un agujero o para lo que sea. Sí, bueno. No está mal. Pero lleva punzón. Lleva punzón. Lleva tijeras. No sé. En muy poco espacio. Y con muy pocas herramientas. Yo creo que es una... Una... Multierramienta. Valga redundancia. Muy versátil. Entonces, claro. Yo como suelo llevar. El día que llevo multierramienta. Ya lo he puesto en algún vídeo. Suelo usar este estuchito. En el cual, pues, llevo un montón de cosas. Bueno, mirad. Un rotulador. Un mechero. Un imán, cuerda. Un kit de costura. Y le meto una multierramienta. Este estuchito es muy compacto. Cabe en un... Pues mirad. Bueno. Hice revisión de él. También os dejaré enlace. Esto mide... Pues medirá 15... 15 por 10. Como una foto. 10 por 15. Y luego volumen. Todo lo que lo metáis. Esto cabe en un bolsillo. En un bolsillo del abrigo. En un bolsillo en la riñonera. En cualquier lado. Y llevas un montón de cosas. Y bueno. Para esto buscaba yo una multierramienta que fuera así. Pues eso. Un poco compacta y que llevara aquellos usos que más podemos usar en nuestro día a día. En un entorno urbano. Si tienes que hacer... La llevas ahí siempre y surge. Surge una chapucilla o no sé qué. No sé bueno. Un bricolaje. En casa o no en casa la llevas y dices... Oye mira tal. Por ejemplo. Comida familiar. A una de mis... Un cumpleaños de una de mis hermanas. En casa. En la casa familiar. La regalamos entre todos. Un reloj. No sé qué cierre. Y no. La quedaba grande. Como venía la quedaba grande. Oye Mariano. Apáñame esto. Había que levantar una pestañita. Pues ajustar lo que es la correa del reloj. Y volver a cerrar esa pestañita. ¿Con qué lo levanté? Con esto. Probé con el otro. El ancho no entraba. No sé qué. Con el... Con este me dio miedo. Dije a ver si la voy a liar. No entraba bien tampoco. Era muy finito. Y con este... Con este destornillador plano. A la perfección. Lo abrí. Se lo ajusté. Y perfecto. En un momento. Entonces, pues bueno. Es eso que llevamos ahí. En el bolsillo. Y que en un momento dado. Nos puede hacer falta. Y yo veo que esta, pues... Por lo menos de momento. Está siendo ideal. ¿Qué le falta a la sierra para madera? Que... No tiene muchos usos, pero... Hoja de corte. Lima. Yo veo más útil la lima. En un entorno urbano. Que la sierra para madera. Y luego, bueno, pues... Las puntas intercambiables. Tijera. Que no está nada mal. Si es verdad que la tijera no es la de Victorinos. Que es la tijera que más me gusta. Ya que la tenemos aquí. La multiherramienta esta. A mí la tijera que más me gusta en multiusos y multiherramientas es esta. Para mí esto me parece la tijera ideal. Y que si la llevaran todas las multiusos y multiherramientas, pues sería un 10. Cualquiera. Cualquier multiherramienta que le metas a esta tijera. Es la que... De todas es la que más me gusta. Tengo un vídeo que lo dejaré de hace un montón de tiempo. Comparando distintas tijeras. Y esta hace lo mucho, y lo poco, y abre mucho, y corte fino. Y va bastante bien. Entonces, bueno. Esta llevará estas tijeritas de Leatherman. Que bueno, para algún cortecito que tengas que dar más preciso que con la hoja de corte. Pues estas tijeras van bien. Un hilito, un no sé qué. Pues funcionan bastante bien. Una uña que se te ha roto y la tienes que cortar. Bueno. Pues unas tijeritas. Que no están nada más, la verdad. Entonces, pues, para mí, para mí, y para lo que yo entiendo como multiherramienta para EDC y para un entorno urbano. Esta es, de lo que yo tengo, ojo, de lo que yo tengo, la mejor opción. Va muy bien. De calidad, de funciones. Y en un tamaño relativamente reducido y compacto. Pues llevamos un montón de útiles que nos pueden sacar de cualquier apurillo de estos que nos surgen. El tema que tenga clic de serie, porque este es un clic que le puse yo. No venía. En fin. Tiene sus ventajas, sus desventajas, tiene sus diferencias, pero es la que más me está gustando. Con respecto a esta, que era la que he estado usando hasta ahora. Esta tiene un problema, por lo menos para mí. Y es que una vez estemos usando los alicates, todas estas partes de aquí no están redondeadas como esta otra. Mira. Esta es más redondeado todo. Y a la hora de hacer fuerza con los alicates, apretar un nudo. La cosa de apretar un nudo, por ejemplo. Es más cómoda esta. Luego la pinza, son más finos. Si ahí lo estáis viendo. Esta, bueno, tenemos el corta alambre es intercambiable, que en un momento dado le mellamos o le gastamos, le cambiamos y ya. Pero bueno. Como os digo, tiene pros, contras, pero para mí me parece la más equilibrada. Pues nada. Espero que os haya gustado este vídeo. Que os haya resultado entretenido, interesante. Y lo terminaremos así. EDC. Muchísimas, muchísimas gracias a todos por estar ahí, de verdad, de corazón. Un abrazo enorme y hasta la próxima.